Hola, mi nombre es Maya Brenner, soy CEO y cofundadora de Flipando AI. Cuando entré al mundo de la inteligencia artificial no tenía idea que me estaba metiendo en el mundo de la inteligencia artificial. Fue más que nada por el empuje de mi círculo cercano, mi padre sobre todo, que me decía estudia esto, que va a cambiar el futuro. Entré por el lado de los datos y me gustaba entender más el mundo a partir de los datos. Y después, con los años, me di cuenta que ese análisis de datos y esos modelos predictivos, hoy por hoy le llamamos inteligencia artificial. El panorama actual lo veo desafiante para las mujeres en tecnología. Obviamente hay un gran recorrido y un camino construido gracias a otras mujeres que ya lo atravesaron. Creo que constantemente tenemos que seguir trabajando en esto de romper las barreras de entrada para que sean más las mujeres que ocupen no solo los lugares, pero estén en la toma de decisiones dentro de las empresas, dentro de las políticas públicas, dentro de los diferentes sectores. Para mí la habilidad más importante para un emprendedor en general, pero la inteligencia artificial sobre todo, es la capacidad de aprender. No sabemos todavía nada sobre lo que va a ser la inteligencia artificial o cómo van a funcionar los modelos, los sistemas, la tecnología del futuro. Para mí la colaboración en networking es fundamental y es lo más importante para el éxito en este campo porque es a partir de las conexiones humanas que, como decía, podemos entender hacia dónde está yendo la tendencia. Es a partir de las conexiones humanas que aprendemos de las experiencias. Y es a partir de esos otros compañeros y colegas que vamos construyendo nuestra bolsa de herramientas para poder triunfar en el futuro. Para el futuro, si hablamos de inteligencia artificial, podemos pensar en lo que es el concepto de inteligencia artificial general. Si vamos a alcanzar la inteligencia artificial general pronto o tarde, yo creo que muy prontamente tendremos inteligencia artificial general en el mundo y en Uruguay también va a llegar. ¡Gracias!